Tlaxcala, capital, en el histórico castillo de Chapultepec. Tlaxcala, capital, es una ciudad orgullosa de su patrimonio. Una ciudad que desde 1521 forma parte importante de los dios de la historia nacional. La marca, destino de la ciudad de Tlaxcala. Tlaxcala, capital, bosque de retumba, profunda y sonora. Porque nos recuerda y nombra a un pueblo orgulloso de su historia local. Tlaxcala, capital. Hoy estamos aquí, convocados bajo ese nombre y para compartir con amplia satisfacción. Porque somos una ciudad pionera en adaptar y adoptar numerosos procesos materiales y simbólicos de nuestra cultura mexicana. Desde entonces, ya 500 años, Tlaxcala se mantiene al frente, al reto de conservar su sitio de honor en este concierto de estados, comunidades y culturas que formamos México. Nuestra capital será sede del campeonato mundial de volvón de Playa. El próximo año será, será el campeonato mundial de volvón de Playa que será transmitido a más de 60 países en el mundo entero. Tlaxcala, particularmente, perdido y todos sus alumnos. Los ojos del mundo tienen que voltear a la riqueza histórica de Tlaxcala. Tlaxcala, particularmente, perdido y todos sus alumnos.